Hay una nueva pollerita de que hablar Que es la locura de toda la capital De dos colores, cada uno por la mitad Esta es la nueva pollerita combina Que cosas señores, no saben que hacerse Mirenlas ahora, de amarillo y verde Que cosas señores, no saben que hacerse Mirenlas ahora, de amarillo y verde Ninguna otra no llegó a conformar Ni la cortita ni la de algún color Y a las ahora los que vienen a inventar Esta es la nueva pollerita combina Que cosas señores, no saben que hacerse Mirenlas ahora, de amarillo y verde Que cosas señores, no saben que hacerse Mirenlas ahora, de amarillo y verde Que cosas señores, no saben que hacerse Mirenlas ahora, de amarillo y verde Que cosas señores, no saben que hacerse Mirenlas ahora, de amarillo y verde Mirenlas ahora, de amarillo y verde Con el mar, así se mece mi morenita La campada siempre haz de llevar Con esta curia, bien sabrosita No pierdas el ritmo negra, márcalo con las caderas Y así sentirán envidia de tu cuerpo las paleras No pierdas el ritmo negra, márcalo con las caderas Y así sentirán envidia de tu cuerpo las paleras Ya todos estamos locos, siguiendo en tu baile Con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos, siguiendo en tu baile Con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer Se besen las olas del mar, así se besen mi morenita Ya tu paz siempre has de llevar, con esta cumbia bien sabrosita No pierdas el ritmo negra, márcalo con las caderas Y así sentirán envidia de tu cuerpo las paleras No pierdas el ritmo negra, márcalo con las caderas Y así sentirán envidia de tu cuerpo las paleras Ya todos estamos locos, siguiendo en tu baile Con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos, siguiendo en tu baile Con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos, siguiendo en tu baile Ya todos estamos locos, siguiendo en tu baile Con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos, siguiéndote tu baile Triste despertar de no tenerte junto a mí Mirando una foto que es la voz del espacio Recuerdo de una flor, de una plaza, de un querer Y del amanecer del corazón La plaza está así de igual que yo, tu amor Con un vacío frío benigno, benigno, benigno Pastillo de búsqueda, de tu pedirle al Señor Bendigle tu vivir de todo mal La misma plaza, el mismo banco Y mientras pasa la estrella mujer La misma plaza, el mismo banco Las mismas ansias que tú ya no estás La 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 Juntos sin pensar en que el adiós ha llegado La brisa de la plaza fue canción de mavera Y el sol que nos miraba no brindaba a brillar Tu vida es un gran querer de eternidad La plaza está sin ti, igual que yo, sin tu amor Siento el mismo banco como entonces te esperé Ancioso de besarte y cansado de dolor Y un llanto sin fina de perdón La misma plaza, el mismo banco Y mientras pasa la misma plaza, el mismo banco La misma ansias que tú ya no estás La 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 la... Allá de rancho grande, allá donde vivía Había una ranjerita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canzones como los usa el ranchero Que los comienzo de lana, que los acabo de suelo Allá de rancho grande, allá donde vivía Había una ranjerita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canzones como los usa el ranchero Que los comienzo de lana, que los acabo de suelo Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una ranjerita que alegre me decía, que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una ranjerita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canzones como los usa el ranchero Que los comienzo de lana, que los acabo de suelo Te estoy llamando locamente a la enamorada de un amigo fin Sé que es un pecado, pero ni sé cómo pudo suceder Un día sin querer, y pronto la adoré Y mi amor a todos oculté Yo sé ni lo que hago, y ellos dos ignoran lo que yo sentí Vivo avergonzado, pensándome si es fiera que la quiero así Yo tengo que olvidar, porque vivir así Lo que es alguien no, no es para mí Lo que es alguien no, no es para mí Lo que es alguien no, no es para mí Yo debo aprender, a no querer a ti Su amor no podrá ser mío, por estar enamorada de un amigo fin Su amor no podrá ser mío, por estar enamorada de un amigo fin Su amor no podrá ser mío, por estar enamorada de un amigo fin Cierto pajarillo en la mañana Derrito pa' caer a mi ventana Yo me compadecí del pajarillo Y le di el calor que le faltaba Lo puse en una caula primorosa Lo puse con a Juan de Nochitilla Y al ver que el pajarillo así sufría Le di la libertad que me pedía Pajarillo, pajarillo Que vuelas por el mundo entero Llevaré esta carta a mi adorada Y diré que por ella no he ido Pajarillo, pajarillo Que vuelas por el mundo entero Llevaré esta carta a mi adorada Y diré que por ella muero Cierto pajarillo en la mañana Querido pa' caer a mi ventana Yo me compadecí del pajarillo Y le di el calor que le faltaba Lo puse en una caula primorosa Lo cuidé con a Juan de Nochitilla Y al ver que el pajarillo Y al ver que el pajarillo así sufría Le di la libertad que me pedía Pajarillo Pajarillo, pajarillo Que vuelas por el mundo entero Llevaré esta carta a mi adorada Y diré que por ella muero Pajarillo, pajarillo Que vuelas por el mundo entero Llevaré esta carta a mi adorada Y diré que por ella muero Llevaré esta carta a mi adorada El nuevo ritmo que ahora ha salido Es preferido por todos al bailar Nadie se queda sin moverse a su ritmo La nueva ola igual que la de ayer El manchascaño así lo guantizamos Es la locura de todo bailarín Y aquí llega con ritmo en su compase Para el deleite y con mucho sabor El nuevo ritmo que ahora ha salido Es preferido por todos al bailarín Nadie se queda sin moverse a su ritmo La nueva ola igual que la de ayer El manchascaño así lo guantizamos Es la locura de todo bailarín Y aquí llega con ritmo en su compase Para el deleite y con mucho sabor El manchascaño así lo guantizamos Es la locura de todo bailarín Es la locura de todo bailarín Y aquí llega con ritmo en su compase Para el deleite y con mucho sabor Y aquí llega con ritmo en su compase Nunca me olvidaré de la tierra en que nací Y escribo este hermoso porro Y escribo este hermoso porro Y nega nunca del norte soy Y escribo este hermoso porro Y nega nunca del norte soy Y que bien tan rico que estoy Igual yo te cantaré Con este sabroso ritmo Que es lo más lindo del norte hoy Norte argentino, tierra de hermandad Y sus pobladores llenos de humildad Norte argentino, tierra de hermandad Y sus pobladores llenos de humildad Nunca me olvidaré de la tierra en que nací Y escribo este hermoso porro Y nega nunca del norte soy Y escribo este hermoso porro Y nega nunca del norte soy Y de tan rico que estoy Igual yo te cantaré Con este sabroso ritmo Que es lo más lindo del norte soy Con este sabroso ritmo Que es lo más lindo del norte hoy Norte argentino, tierra de hermandad Y sus pobladores llenos de humildad Norte argentino, tierra de hermandad Y sus pobladores llenos de humildad ¡Vamos la sol! Norte argentino, tierra de hermandad Y sus pobladores llenos de humildad Norte argentino, tierra de hermandad Y sus pobladores llenos de humildad 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 Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mal a ganar Y yo me muero de amor por ti A la guacachina, mujer divina A la guacachina, mujer cochina Y me miraste de mal a ganar Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mal a ganar Y yo me muero de amor por ti Lo más lindo que yo tengo Es una cosa muy bella Yo con ella me entretengo Contentando la estrella Y estoy acompañado Ay, mamita, qué vacío Ay, 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 por Dios Mira cómo estoy Ay, 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 por Dios Con la comisión Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, no puedo más Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, no puedo más Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, qué comenzó Cuando haciendo que yo tengo Es cosita sabrosita Yo con ella me entretengo Cuando me siento solito Lo más lindo que yo tengo Búscalo en mi corazón Búscalo en mi corazón Ay, 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 por Dios Mira cómo estoy Ay, 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 por Dios Con la comisión Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, no puedo más Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, qué comenzó Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, no puedo más Pica por aquí, pica por acá Ay, papito, qué comenzó Pica por acá Pica por acá ¡Pica por aquí, pica! ¡Ay, cosa bonita! ¡Cómo me pica la cosita! Pica por aquí, pica por acá Ay papito no puedo más Pica por aquí, pica por acá Ay papito que comenzó Vamos toditos a bailar Manchastán Que les indico como van a bailar Si están listos presten mucha atención Verán que es fácil con solo una lesión Que las parejas todas sueltas lo bailen Que la orquesta ya misma comienza a ejecutar Siguiendo el ritmo no van a equivocarse Primero tres pasitos y dos para saltar Vamos toditos a bailar Manchastán Que les indico como van a bailar Si están listos presten mucha atención Verán que es fácil con solo una lesión Que las parejas todas sueltas lo bailen Que la orquesta ya misma comienza a ejecutar Siguiendo el ritmo no van a equivocarse Primero tres pasitos y dos para saltar Que las parejas todas sueltas lo bailen Que la orquesta ya misma comienza a ejecutar Siguiendo el ritmo no van a equivocarse Primero tres pasitos y dos para saltar 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 Mi negra ya no me quiere porque otro amor encontró Mi negra ya no me quiere porque otro amor encontró Y yo que la amaba tanto, mi corazón destrozó Y yo que la amaba tanto, mi corazón destrozó Mi negra, que mala que soy, me olvidó de mi corazón Mi negra, que mala que soy, me olvidó de mi corazón Martíndez se llama ella, su nombre es muy singular Martíndez se llama ella, su nombre es muy singular Pero lo que hizo ella, me olvidó de mi corazón Mi negra, que mala que soy, me olvidó de mi corazón Mi negra, que mala que soy, me olvidó de mi corazón Y pensaba que como confiaba mi martindita Y lo que me salió Mi negra, que mala que soy, me olvida de mi corazón Mi negra, que mala que soy, me olvida de mi corazón Mi negra, que mala que soy, me olvida de mi corazón